Hay un tema que está comenzando a acaparar la atención de todos y es el hecho de que ahora se tendrá que pagar sumas que pueden resultar considerables por habilitar su vehículo para que transite en la vía pública. Si usted es dominicano de más de 30 años, estará familiarizado con el concepto de la famosa revista, que era un documento que se posteaba en tu cristal delantero tras un técnico hacer una inspección y avalar que tu vehículo estaba, digamos, en óptimas o buenas condiciones para transitar sin que esto represente un peligro para los demás. En teoría, eso está muy bien. En la práctica, terminó convirtiéndose esto en un mecanismo más de búsqueda. Usted iba con sus 200, 300 pesos, le mojaba la mano al técnico en cuestión, le ponían su sticker de revista, usted salía por ahí y amén. Eso terminó siendo el proceso de revista. Por eso, cuando en el año 2015, en el gobierno de Danilo Medina, se determinó cerrar eso, yo lo vi bien. Porque en lo que la chava y viene, en lo que se busca una solución eficiente, era evidente que esa no era. Pues resulta entonces que, de buenas a primeras, somos sorprendidos con la iniciativa de volver a reinstaurar la supervisión vehicular. Y esto no tiene por qué representar problema o no tiene por qué suscitar rechazo de la gente de entrada, a no ser porque se dé lo siguiente. Se está hablando de una alianza público-privada, lo cual a priori no tiene por qué ser mala. Pero cuando comienzan a decirme que yo tengo que pagar, por ejemplo, yo me voy al caso, digamos, el mío, ¿no? 2017 en adelante, usted va a pagar 3,000 pesos o más de 3,000 pesos. Y de ese dinero, usted tiene implícito un monto que se corresponde con un supuesto proceso que se va a hacer para corregir las cosas que estén mal en su vehículo. Eso, en teoría, se ve muy bonito o suena bonito, pero en la práctica eso no se podrá realizar, al menos no de todo. Porque todo aquel que tiene vehículo sabe perfectamente que hay cosas que usted puede reparar o poner en su lugar de manera superficial. Pero hay cosas más complejas que ameritan que usted lleve su vehículo al taller, sí o sí. Por lo tanto, decirme a mí que dentro de ese monto que se va a pagar, hay una cuota que se corresponde con una solución rápida. Eso no se corresponde con la realidad. El punto es, señores, que sumando y sumando, si usted tiene que pagar 3,000 pesos por eso y tiene que pagar también 3,000 pesos por el mar verde, ya van 6,000. Pero cuando usted va escalando, se ha planteado que se podría llegar a pagar hasta 15,000 pesos en un solo proceso burocrático. Que el Estado quiera determinar que los vehículos están hábiles para transitar y que no representan problemas para el ciudadano, eso no se discute. Eso no entra a escrutinio público. Lo que sí está en escrutinio es la metodología, es el cómo se plantea llevar eso a cabo. Y es más, yo no diría que ni siquiera tanto el cómo, sino el precio de ese cómo. No es verdad, y esta es otra, que teniendo un parque vehicular que se cuenta por cientos de miles de vehículos, el precio que se está planteando ahora sea psicorrígido sí o sí. A no ser que esta parte también se corresponda con una estrategia, porque de entrada lo que se quería era, por ejemplo, pagar 1,000 pesos, 1,500. Pero se sabía que la gente iba a rebotar eso. Pues entonces, vamos a aplicar aquí la ventana de Overton y vamos a girarle por 3,000 pesos para que griten y después lo llevamos al precio que realmente queremos. Yo no sé, ahora, esto tiene un componente político y eso se lo voy a revelar justo ahora. No sin antes recordarte que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes, junto con los demás a un 20% de descuento, abierta de lunes a domingo, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y también, recordarte que nadie te hace millonario más rápido que Lotedon, solo invirtiendo 20 pesos, pegas 4 números y te llevas 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon. ¿Y cuál es ese componente político, señores? ¿Cuál es? Miren, estamos ya, digamos, a escasos meses, si es que se cuenta en meses. De un proceso reeleccionista. Y aunque el presidente Luis Abinader cuenta con el aval de la Constitución, entiéndase, que no tendrá que comprar voluntades políticas en el Congreso para reformar la Constitución. Él no tendrá que hacer eso. Pero tiene una oposición interna. Ya usted se imaginará de quién estoy hablando. Pero también tiene un descontento en las bases. Resolver todo eso en sentido macro conlleva dinero. Aunque sabemos que hay cosas que no necesariamente se resuelven con dinero. Por ejemplo, el hecho de que Carolina Mejía y su padre Hipólito quieren que ella sea la candidata vicepresidencial sí o sí. O sea, eso ya Hipólito está en una tesitura de que eso él no lo negocia y está dispuesto a dar el paso que sea. Ahora, habrá que ver con qué nos sorprende Hipólito y su hija Carolina en esto. Pero bueno, el punto es que hay que comenzar a garantizar los fondos para esa reelección. Porque extraer dinero del erario, sacar fondos del Estado, hoy día no es tan fácil como algunos medios de periodismo de investigación nos han querido vender. Sobre todo porque con cada día que pasa la transparencia se hace más prístina, la transparencia se hace más presente. Y un presidente que al menos en sus primeros dos años enarboló la lucha contra la corrupción, no le luce ser sorprendido en un escándalo de corrupción captando fondos para su reelección. Lo que acabo de decir obliga a Luis Abinader a tener que ir al sector privado a buscar los fondos de la reelección. Y no, no es suficiente con el dinero que le da Manuel Estrella. Porque eso tiene, señores, otras implicaciones económicas que tal vez otro día yo me anime a, me anime caramba a explicarlas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo voy a decir por más grosero que suene, pero es así. Estamos viendo la conformación de alianzas públicos-privadas al vapor para garantizar los fondos de la reelección por un lado y por el otro enviar la señal de que Luis Abinader es un presidente que se cantea con el sector privado. Miren, nosotros le criticamos muchas cosas a Danilo Medina. Y sí, sí, a Danilo porque hasta cierto punto Leonel Fernández es como Luis en esto que voy a decir ahora. Pero si hay un presidente que supo manejarse bien en torno a las ambiciones económicas de la élite empresarial dominicana y las demandas sociales de la gente, ese fue Danilo Medina. En ese sentido, Danilo fue más equilibrado que Leonel y que Luis Abinader. Amén de los innegables escándalos de corrupción, pero como se dice por ahí, no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno ni viceversa. Algo que sea tan pero tan bueno que no tenga nada de malo. Danilo supo establecer un equilibrio entre esas ansias de lucro económico, de la clase empresarial y las vigentes. Y siempre ahí, ¿no? Demandas sociales del pueblo dominicano. Hay que reconocerle en particular al menos ese mérito. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque es evidente que la única razón por la cual Luis hasta cierto punto le ha puesto un stop a complacer ese empresariado se da básicamente cada vez que la gente se le revoltea. Cada vez que la gente sale a la calle reclamando o protestando por algún acuerdo del gobierno, bueno, pues ahí él recula. Hay un proyecto de privatización del agua. Sí, usted y yo bien, un proyecto de privatización del agua. ¿En qué va a parar eso? Yo no lo sé. Pero eso está ahí. Una alianza público-privada para manejar el tema del agua. Y ahora lo que se plantea es una alianza público-privada para resolver el tema de la revista vehicular. Porque, por ejemplo, Hugo Veras dice que los accidentes de tránsito le cuestan al Estado dos mil, más de dos mil millones de pesos por año. Y yo digo, ven acá, pero hay una falacia ahí del buen amigo Hugo Veras. Porque no se supone que los vehículos que están en las calles están asegurados. Y si están asegurados, quien paga por los daños no es el sector público. Quien paga por los daños es precisamente una empresa aseguradora con el dinero del público. Entiéndase que, a menos que yo me esté soñando eso, no hay razón por la cual decir que esos accidentes de tránsito le cuestan al Estado más de dos mil millones de pesos. Y desmonto esto porque puedo ver en el discurso de Hugo Veras o en la justificación de él, al menos, digamos, un pretexto, una justificación para hacer esta alianza público-privada que avanzo o adelanto no le caerá nada bien a la clase media y que llevará a que la clase media salga a las calles a protestar, pero también en términos políticos. Porque ahí se va a dar un mal manejo. No crean ustedes que ya el PLD no sabe que lo que se quiere ahí es satisfacer a una empresa. ¿De quién? Yo no sé. Pero eso es más un asunto económico y de poder que un asunto social. Ahí lo que se ha hecho es el ejercicio de identificar dónde puede haber una problemática social X y venir a solucionarla a través de una alianza público-privada. Esa es la jugada que hay ahí. Pero sin dudas, el gobierno con esta maniobra lo que está haciendo es ¡PAM! Darse un tiro en el pie. Y ahí también veremos un escándalo de corrupción. ¿Por qué? Porque como pertenece al sector privado, todo ese proceso que tiene un número en términos económicos, siempre se buscará la forma, la manera de cobrarle a usted, de sacarle de su bolsillo lo más. Si el tope es 15 mil pesos, bueno, pues, se van a manejar de una forma que lo van a llevar a usted a tener que pagar 15 mil pesos sí o sí. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Charina Hernández para visitar este acogedor.